Vamos a convocar a Andrés Junor, que es secretario gremial de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, para ver a qué acuerdo se llegó en el tema de Aerolíneas Argentinas. Andrés Junor, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, Andrés, ¿a qué solución se llegó? ¿A una solución salarial y cómo es? Bueno, vos bien dijiste recién un poco de paz, ¿no? Creo que ese proceso se fue un poco de las manos y perdió el eje, perdió el foco que fue siempre el nuestro de discutir una recomposición salarial. Y en estas últimas semanas trabajamos muchísimo para volver a ponerlo en ese eje y efectivamente poder llegar a una solución salarial y tratar de correr del medio todos los obstáculos y el pantano que nos pusieron adelante con la privatización, si los pasajes, que esto, que lo otro, que un millón de temas y todos los medios de comunicación llenos de personas que no entienden absolutamente nada de la actividad, dando sus opiniones y sus pareceres y embarrando la cancha, ¿no? Así que un poco lo que nos parece positivo es esto de que sirvamos un poco de paz, y no solamente para nosotros, sino para todos los trabajadores que realmente necesitábamos. Usuarios, trabajadores, familias. Sí, lo necesitábamos todos. La verdad que la situación salarial es muy apremiante. Ahora con esto ganamos un poco de aire. Y como te decía, nosotros pudimos correr el eje en el que nos habían metido. Y también los argentinos, porque nosotros verdaderamente además tenemos una mirada de que estamos protegiendo la aerolínea del país, la aerolínea del país y la conectividad del país, de verdad, porque el día que nos vamos a dar cuenta de lo que va a la aerolínea es cuando no esté. Entonces, son muchos desafíos, mucha gente sobre nuestras espaldas y bueno, y con un gobierno que vive mintiendo y diciendo cosas que no son y confundiendo a la sociedad para obtener títulos mediáticos que lo retroalimentan, ¿no? Pero ¿y qué acuerdo salarial se llegó? ¿Cómo son los porcentajes de recomposición? Nosotros tenemos una recomposición del 20% de los salarios y después complementamos con una serie de cuestiones ya más técnicas de cada sector de la actividad y que tienen que ver con viáticos y cuestiones así que incluyen mucho en el ingreso del bolsillo y fueron parámetros sobre los cuales pudimos trabajar para inyectarle aún más volumen y más salarial al acuerdo, ¿no? Después obviamente los números puntuales los preservamos, sobre todo porque el gobierno embarró mucho la calle, quiso convencer a la sociedad de un montón de cosas. Pero el mensaje del gobierno es que además ustedes perdieron privilegios. No sé cuáles eran los privilegios, pero los perdieron. No, está bien. ¿Sabés cuál es, Néstor, nuestra mirada en este momento? Que nosotros tuvimos que traer la cordura que no había. El gobierno no estuvo a la altura de una simple negociación salarial, no propuso cordura, no propuso diálogo, no propuso responsabilidad, no tiene conocimiento del sector, no tiene gestión, abandonó la aerolínea a su suerte y la cuidamos y la protegemos a los trabajadores. Entonces, de alguna manera es como que decimos, che, el gobierno ya dijo y ya demostró el grado de abandono que está dispuesto a ejercer sobre la aerolínea. Entonces somos nosotros los que tenemos que tomar la responsabilidad, nos guste o no nos guste, corresponda o no corresponda, porque no corresponde, le corresponde al Estado hacerse cargo por ley de una empresa en la cual es accionista mayoritario y a la cual tiene que financiar por ley de presupuesto, pero no lo hace, como tantas otras cosas que no hace este gobierno con el Garrahan, las universidades, los jubilados, etc. Sí, pero digo, la cuestión de fondo, porque el gobierno sigue diciendo que se vende, es decir, que la cuestión de fondo, ustedes no quieren que se venda, pero la cuestión de fondo no está saldada, va a seguir el litigio por años. Claro, pero acá te diría dos cosas. Una, que la decisión esa está fuera de nuestras manos, por supuesto que actuamos y nos reunimos con diputados, con senadores, con gobernadores, para incidir en las cuestiones legislativas, pero no deja de ser una decisión legislativa poner la posibilidad o permitir la posibilidad de que Aerolíneas reciba capitales privados, algún tipo de formato distinto al que tiene hoy. Entonces, por eso te decía lo de enfocar. Hoy era salarial, pero como bien decís vos, la cuestión de fondo está muy lejos de estar resuelta. Lo sabemos, pero también sabemos que con este interlocutor que tenemos hasta ahora no vamos a llegar a ningún acuerdo. Entonces, dijimos, tenemos que reenfocar lo salarial y dar todas las discusiones y las peleas que podemos, en los lugares donde sí podemos hacer una diferencia, que es con los legisladores, con los gobernadores, en los medios, etc., porque los interlocutores que hoy manejan Aerolíneas o el sector puntual del transporte, lo único que hacen es seguir directivas, no tienen ningún tipo de capacidad de decisión, tienen muy poco conocimiento del sector y lo que está en riesgo es la conectividad aérea al país. Claro. Bueno, Andrés Junor, secretario gremial de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, muchas gracias y buen fin de semana. A vos, Néstor, muchas gracias. Muchas gracias, que sigan muy bien. Hasta luego, muchas gracias.